Música Buenos días y bienvenidos a nuevo a un nuevo vlog Bueno, son las 10 y media de la mañana, nos vamos a ir viendo ya, porque la verdad ya Ya tiene lo del agua, se lo está haciendo un pelín tarde Hablamos preparado todo, bueno ya veis, voy a pintar y sin nada porque ir a la piscina pintada es un poco más tonto Me la ha hecho, se me la borsa Pero vamos, que le estoy escribiendo con lo que nos vamos y no me contestan Seguro que están dormidos Y mi madre que iba a venir también, tampoco me contestan Pues nada, no pinta bien la cosa Bueno, de todas maneras que nosotros tenemos cosas que hacer ahora por la mañana antes de irnos Entonces, habíamos quedado en que nosotros hacíamos las cosas y tal Y luego nos pegamos en un punto, así que tampoco me preocupa el que sea un poco más tarde Y nada Ah, David, chaleco de Adai Y esto, vamos a probarlo y a ver qué tal Pero le voy a poner en la camiseta de abajo Le he cogido una pequeña que tenía Vale Para que no se haga roce ni nada, porque luego es hasta hacer roce Toma Nada más que hemos cogido este Toma, tira de él Y la caja no, porque la caja es un poco fácil Así que pues nada, nos vamos a ir, David Pues ya son casi las 10 y media, me dijo para 11 Ahora que si no contestan Así que nada, nos vamos y entro Así que nada, luego voy a ir grabando trocitos, la de la piscina y todo eso Así que hasta luego Venga, papi ¿Está frío? Está dando el sol Es que se tira, es que no tiene nada de miedo Venga, metelo Con eso no se ahoga Es que no sé si está bien inflado Sí, hombre Ay, coño, ¿cómo has tirado la piedra encima? Mételo, metelo Cuidado a ver si se hunde ¿Se hunde? Sí, pero no lo dejes solo tampoco Me da miedo, David Es que a la mazole molesta más que otras cosas ¿Qué quiere eso? ¿Por Dios? ¿Te lo quito? Y para el... ¿Para el... ¿Para el... ¿Para el... ¿Para el... Siéntala y quitársela a ver? Se va para adelante con eso Una mierda Las gafas no te las vas a quitar ¿Eh? ¡Anda! Y bueno, ¿para qué estamos? Ya nos hemos bañado un ratito Al final el chaleco de Adai No ha sido buena idea Se lo hemos tenido que quitar Los pipí Mira, mira este No se coge nada, ¿eh? No lo dejes cogen, ¿no? Aquí pila cebolla, ¿eh? Ah, voy para adentro Que hace mucha calor aquí afuera Bueno, pues nada Yo me he quedado de la piscina Y... Uy No hemos venido aquí a Estar refugia Tenemos que mirar una cosilla Y estamos aquí en la cafetería Que nos vamos a dar un bocadillito de pollo Eso que están tan buenos Mirad, vengo Vengo con unas pintas Mirad el pelo de las mechas Meldita ahora En el que me hice el cambio de luz Se ha quedado súper seco Súper estropeado Con lo bien que tenía yo en mi pelo Pero bueno No pasa nada Por una vez en la vida no pasa nada Vamos a entrar a ver si me encontramos En una estantería que necesitábamos para Adai Para su habitación Porque en otro carrefour no tenía Así que vamos a mirar A ver Y aquí está Adai Que está reventada de piscina De piscina Ha tenido un poquito de miedo Pero luego Bien conmigo en brazo y tal Bueno Madre mía Me vais a matar Me vais a matar Pero de verdad es que estos días No estamos grabando nada Ayer en la piscina Intenté grabar al principio Cuando llevamos a meter a Adai en la piscina Pero Uno le daba miedo Dos el chaleco Y era una auténtica mierda Y entonces tuvimos que quitarse Me tuve que meter con él Al final no pude grabar Así que Lo siento de verdad Creo que llevamos un poquito de la comida Bueno, en fin Que luego ya por la tarde Y yo estaba Bueno, estábamos muertos todos Fue en busca de la estantería Que necesitábamos Y no había por ningún lado Así que nos venimos a la casa Nos duchamos Nos vestimos Salimos dos segundos A la vez la furgoneta Y nos volvimos Cenamos y nos acostamos A las doce de la noche Inédito Porque es que estábamos Muertos pero literal Y bueno Y ahora nos acabamos de levantar Y nada Ahora Ahora ha ido David a por churro Y ahora hemos despertado Bueno, son las diez Adai se ha despertado A las nueve de la mañana Y es que cuando está David Se despierte Ya no quiere dormir más Quiere jugar Sin embargo cuando estoy yo Duerme más No sé Y nada Pues eso Vamos a desayunar Y vamos a ver que hacemos Porque al principio Queremos limpiar el comedor Y tal El día se ha de No sé si es porque es muy temprano No Es que está nublade Así que Queremos limpiar el comedor Y tal Y un poquito Y bueno Ya iremos viendo por la mañana Como se va planteando el día Nos vemos Pues nada Ya limpiamos Todo Voy a cerrar un poco la cortina ya Hoy está el día así Nublaete Y bueno Acabo de terminar de editar el vídeo Que resulta que claro Ya vamos por el 1 de julio Estamos a 12 hoy creo ¿No? Creo que sí Y nada Pues simplemente que Mañana ya vais a ver Cómo empieza la obra del patio Luego estoy guardando Todos los clips de la obra Para cuando O enseñe Que ya lo habréis visto El final Pues ir poniendo Cómo ha ido pasando Y también tener los aros de recuerdo Porque eso nos gusta Y nada Tengo a mis chicos en el patio bañándose Y que me ha llamado David Cari 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 Que ha chupido En el patio Me he quedado un poco así Como para Y nada Queremos comprarle el orinar Un poquito más adelante Y bueno Ir probando a ver qué tal Por probar Que vemos que no No está preparado aún Pues lo dejamos para más adelante Pero bueno Ir probando Así que bueno Me voy con ellos a los patios Nada Vamos a ponerle España a Dai Y a comer Que ya estoy calentando la comida Y vamos a comer la lasaña Que quedó de los otros días Con otro día El sábado Así que Pues nada Vamos a comer Bueno pues nada Hemos venido otra vez al parque Que estuvimos los otros días aquí Y es que Con la cosa de Kaura No podemos ir a muchos sitios Ni centro comercial ni eso Pues no me animo a los parques Que bueno Es lo más seguro Entre comillas Por decirlo así Así que ¿Qué tiene? Mira, vai ¿Qué te pasa? Cógelo ¿Qué tonto? ¡Guau! 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 ¿Eso qué es? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chiquito! ¿Me tiene mi papá? ¡Toma ahí! ¿Querés irte también? No, dice que no. No, no, David, quítale a tu mujer. ¡Uy, ya llevaba! Se le va a romper el grande, porque pesa mucho. Sí, la mía y la mía. ¡Ay, se la ha roto! ¡Ay, que se la ha roto! Cari, quita el móvil y guardalo. ¡Ay, me la tiré sin inflar! ¡No, Dios mío, ¿qué estaba ahí esto? ¡Dios, cómo no he repartido estos zapatos! ¡No, Dios mío! ¡Vamos a bajar la mano! ¡Vamos a bajar la mano! ¡Sí! ¡Vamos a bajar la mano! ¡No! ¡Mirá al niño! ¡Hace guau! ¡Eso es para la línea! ¿Se llama Chao? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, David! ¿Qué? ¡Si es el que más moja estar! ¡Pobre! ¡Dale, si me ha puesto a mi primo chorreando! ¡No, no, no! ¿El niño quiere? ¡El niño, el niño! ¿Dónde va? ¡Dale a mi niño uno! ¡Vente, ve! ¡No te traes! ¡Ajulito ahí a mojar! ¡Este es de la puerta! ¡Ya no la tiene sustancia! ¡Este lo toma! ¡Dale uno, papi! ¡Oye, ponle! ¡Toma, toma! ¿Qué traes? ¡Ajulito! ¿No vaya a abrir la boca como te tiene en el globo? ¡Este es la prima! ¿A mí aquí, aquí? ¡Yo no! ¡Yo no lo desayunas! ¡Bien! ¡Que no se explota! ¡Este es para mí, mon! ¡A mí no! ¡Dale, esto se parte! ¡Este es chulo! ¡No es que estás rir tú! ¡Estoy yo con él! ¡Estoy yo con él! ¡Estoy yo con él! ¡Tira hacia el pimo! ¡Tira hacia el pimo! ¡Tira hacia el pimo! Uy, ha sonado, ese es mi niño Tienes que conducirlo, ¿sabes, no? Tienes que conducir Pero los zapatos luego se resbalan Desde en Braves Y me bajas la cuesta Ahora vamos a ir para las curvas No vamos a ir a las curvas Sí, vamos a ir a las curvas tomando una copa Hombre Que no haya pena Papi, la barba Venga, una Dos y tres Ay, me caigo Una cuelo Ustedes que se te vaya, cuelo Vamos tirando Uy, pero si es que os muerde Yo me pongo aquí, por si vuela Hostia Estos palos se parten, cari Que me echan, échalo Sí, vamos Mira, tócame Estoy entera y que estoy reando Papi, cariño, vamos Que está el niño con una cara de emoción Uy, estaba esperando a que tú lo cojas No, es muy alto los lados Vámonos Ten cuidado que te resbala, eh ¿Qué aquí? Uuuu Que guay Espérate, espérate, cariño Tíralo, tíralo Uuuu Uy, esta vez no ha frenado Ustedes niños Eso no se parte, tiene goma, tonto lava Ya, da, espérate un poquito Espérate, cariño Míralo, que lo tengo aquí atrás Vámonos ¡Corre! Carlos, dame a mi niño Está lleno de globos Toma Tengo un globo Espérate, que lo tiro Que me ha sacado el pie de la zandaria No me acordaba que es el tío Uy, que me la he roto ¿Qué de ahí? ¿Qué? ¿Eh? Vamos Aprena A la hora de jugar aquí A la hora de jugar aquí A la hora de jugar aquí No te ves Venga, que no suba Venga, desafín Desafín No lo frene, pues que si no, no tiene gracia Y ya Y se fíen niño, Lidia Pero tíralo de frente Buenos días Buenos días Madre mía, la de días que llevo sin grabar Grabando a trozos, no sé, no se me ha tomado la pastilla Darme un segundo, please Muy bien, tío Está muy buena con los ternudos Tienes que encontrar tu talento Y este viejo y desordenado Y nada Que todavía estoy grabando así salpicado Porque no nos da la vida, no paramos Hoy estamos parando un poquito aquí en la casa Pero normalmente no paramos No había salido una vez y media Porque esta ha sido media A comprar unas cositas que necesitamos Allí es comprarme unas cosas para el patio En fin, ya habíamos estado poquito a poco No sé bien, ya digo que si estamos en un vlog Si estamos terminando, yo me despido, empiezo y tal y cual Así que nada, si os ha gustado Pues le deis a me gusta, compartir y suscribiros Para vernos un día más en tal canal Hasta el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!